Va, 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 uno, vamos a ver como en... Metallica Mamá, prende la tele, prende la video porque voy a salir en la tele Esos intermedios tienen que hacernos No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se están confesando Y lo peor que creas que están hablando en chat entre ellas Está chido, ¿eh?